El otro día estaba ya igual que siempre caminando por la playa y me encontré estos aros que yo siempre los he estado juntando. Me tomé el tiempo, porque llevaba el celular, nunca lo llevo, de hacer un pequeño video y lo hice nada más como para expresar algo y creo que fue como mágico que llegó a un montón de gente. Lo más bonito es ver toda la gente que está respondiendo de una forma positiva. Los popotes, las tapitas, las bolsas de plástico y estos son la basura que mayor impacto causa en la vida marina. Eso es lo que digo en este video. Mi iniciativa es que la gente los intercepte y lo primero que estamos haciendo es como dando un reforzador. A mí en el video, en mi desesperación, dije qué es lo que yo puedo ofrecer y lo único que puedo ofrecer es lo que yo hago, que es mi trabajo. Entonces estoy diciendo que si juntas estos, tráemelo, yo te doy una clase de yoga gratis. Cuando tengas los campamentos de surf, los podemos cambiar por clases de surf. Invito a otros negocios o proyectos individuales simplemente tomar conciencia esta Semana Santa y esta Pascua y todos los días de cuidar nuestras playas, que son lo más bonito que tenemos.